Hola a todas y a todos. Continuamos con nuestras pensadoras marxistas. Hoy vamos a dedicarnos a hablar de Clara Zetkin. Tenemos aquí a Picos, mi amiga, que tiene mucha curiosidad de conocerla. Seguidme. Dentro del movimiento de liberación femenina hay un personaje muy importante, Clara Zetkin. ¿Podrías hablarnos algo de ella? Sí, Clara Zetkin es un personaje. Importante para comprender la historia de la lucha de las mujeres, sobre todo de las mujeres trabajadoras. Clara Zetkin nació en 1857, murió en 1933, por lo tanto ya nos acercamos al siglo XX. Es alemana, es hija de un maestro rural y ella también estudió magisterio. Por lo tanto ya nos vemos ante una figura con la que nos podemos sentir cercanas. No estamos hablando de marquesas y baronesas. Ya tenemos una persona que ha podido llevar a sus orígenes una vida como cualquiera de nosotros. Sin embargo, muy pronto, muy pronto se distinguió. Ya en 1870-71 se incorporó al movimiento obrero. Ya cuando estaba estudiando acogía a los emigrantes rusos. Es una persona ya muy activa. Y es una persona que tenía una meta. Y la meta era luchar por la mujer y constituir un movimiento obrero femenino. Dirigió una revista, Die Gleihite, La Igualdad. Y ahí exponía sus ideas. Y exponía sus ideas muchas veces en consonancia con Rosa Luxemburgo, de la que ya hablaremos, que también tenía su forma de luchar por este movimiento femenino. También con la parte teórica, que también hay que luchar con la parte conceptual, no solamente con la praxis. Bueno, y Clara Zetkin, voy a decir una cosa que normalmente no se sabe. En el II Congreso Internacional Feminista, en Copenhague, fue la que propuso que el 8 de marzo fuera el día para conmemorar a la mujer. A la mujer obrera, pero bueno, a la mujer en líneas generales. Y lo que le llevó a ello fue ya que había habido en Estados Unidos unas protestas masivas que abarcaron en un momento a 40.000 costureras que estaban dentro de la industria. Por lo tanto, para homenajearlas, se puso ese día como el día de la mujer que todavía seguimos celebrando y además que cada vez con más fuerza. Bueno, toda su vida fue dedicada a la cuestión femenina, pero dentro del ámbito marxista. Por ese motivo, está enterrada en la necrópolis de las murallas del Kremlin, en Moscú. Pero una pregunta, ¿qué la distingue de otras mujeres que lucharon por los derechos en esa misma época? A ver, a ella le distingue principalmente la fuerza. O sea, aclárate quién es una mujer de praxis. Tiene la teoría, tiene la teoría marxista, luego hablaremos y la sigue. Pero sobre todo la fuerza, el participar en los discursos, el ir a las manifestaciones, el dar las charlas para las mujeres, el querer crear congresos internacionales. Es sobre todo una mujer de acción. Y su meta, la emancipación de la mujer. Pero de la mujer obrera. Yo digo que sigue el planteamiento marxista. Vamos a ver, recordemos un poco el planteamiento marxista, lo que viene a decir, las condiciones materiales dirigen, condicionan, determinan las ideas, determinan la conciencia. Las condiciones económicas determinan la religión, condicionan la filosofía, el derecho, la política. Pero siempre las condiciones materiales. Y la condición material básica es la propia privada. Es decir, en este mundo está todo dividido, la parte económica, en explotadores, personas que tienen propiedad privada, y personas que no la tienen explotados. Entonces, esa es la base. Pero eso que lo hemos entendido todas y todos, ahora hay que mirarlo desde el punto de vista de la mujer. La base de la explotación es la propiedad privada, pero la mujer la sufre dos veces. Está explotada como obrera y como esposa, porque la propiedad privada está legalmente siempre en manos de los varones. Y una pregunta, la historia de la emancipación de las mujeres no empezó aquí, ¿no? No, la historia de la emancipación de las mujeres no empezó aquí. Y ella, en su libro, La cuestión femenina y el reformismo, hace una historia. Y vamos a hacer una historia que nos sirve para hacer recuento de los vídeos y los documentales que hemos ido haciendo. Por ejemplo, ella habla, la alta burguesía, las mujeres aristócratas también, ya habían luchado hace tiempo por la emancipación, pero buscaban la emancipación debido a que querían ser dueñas de su propio patrimonio, administrar su patrimonio, manejar su patrimonio. Y claro que lucharon. Algunas fueron a los conventos, y una de las cosas que se decía es, el matrimonio os condena, os esclaviza, porque no vais a ser propietarias de vuestros bienes. Y algunas fueron al convento, eso no quiere decir que no fueran esclavas de otras cosas. Pero ellas ya lucharon. Ahora, ellas consideraban que manejando su patrimonio, sus riquezas, ya conseguían su individualidad, pero no buscaban nada más. Avanzamos en el tiempo, y el capitalismo fue extendiéndose. ¿Cómo se extiende el capitalismo? Pues mira, principalmente enflaqueciendo a la clase media, casi como lo que estamos viendo ahora. Los grandes capitales, los grandes monopolios, van quitándole poder a una burguesía de clase media principalmente. Y ahí eso le va a afectar a las mujeres muchísimo. Porque muchas mujeres pensaban vivir de las herencias, y pensaban vivir de pensiones que les quedaban, sin embargo ahora no va a ser posible. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Salir a trabajar. Optan por las profesiones. Optan por ser maestras, por ser profesoras, por la medicina, por la enfermería, por el comercio, pero para eso hay que tener educación. Por lo tanto, todas esas mujeres van a pedir una educación de calidad. Lo hemos visto con Mary Gostoncraft. Educación, educación en la racionalidad, educación para ser independiente, para ser autónoma. Y estas mujeres lo consiguen, y empiezan a entrar en el mundo laboral. Sin embargo, a la hora de entrar en el mundo laboral, van a competir con los hombres. Primero porque se van a dar cuenta que no van en las mismas condiciones, no tienen los mismos salarios, no ascienden de la misma manera, y no son capaces de tener la misma promoción. Entonces, ¿qué ocurre? Que van a decir, no solo necesitamos educación, y no solo queremos independencia económica, queremos también derechos políticos, porque solamente el que tiene los derechos políticos va a poder defenderse, y solamente va a poder estar en los lugares donde se toman las decisiones. Y ahí empiezan las luchas por el sufragio universal, por el derecho al voto. Y Clara Zetkin no se niega a eso, lo valora. Sin embargo, le dice, muy bien, pero son burguesas. Y aquí viene el conflicto entre el feminismo burgués y el feminismo comunista o marxista. Entonces, ¿a dónde se dirige Clara Zetkin? El sujeto de la historia, a partir de este momento, son trabajadoras y trabajadores. Y ahí es donde tenemos que ir. Y esa es la lucha que ella quiere. Y dice, no pueden unirse a las burguesas, porque las burguesas, por su condición, siempre van a ser burguesas. Entonces, a medida que las burguesas vayan consiguiendo más poder, más se van a distanciar de las proletarias, por su propia condición de clase. A ver, Clara Zetkin no admite otro planteamiento más que la lucha de clases. Entonces, la burguesía tiene su propiedad privada. La obrera no lo tiene. Ha recibido ciertas migajas de las conquistas de las mujeres burguesas. Pero se encuentra con que entra en el mundo de la industria, hay muchas trabajadoras ya, obreras, se encuentra con que al llegar allí se la está explotando y se encuentra con que al final tiene dos tareas. La tarea de la madre casa, que no se le ha liberado de ella, y la tarea de los trabajos tan fuertes que tienen que hacer con un horario tan largo. Y dice, esas son las mujeres que tienen que luchar. Y tienen que luchar claramente por su liberación. Hay antecedentes en esta lucha. Por ejemplo, Flora Tristán. Flora Tristán, que ya la vimos en la sesión anterior, ya había pedido la unión de las trabajadoras y de los trabajadores. Lo que pasa es que lo había pedido de una forma casi de cooperación, pero no de lucha. Está Clara Zetkin no. Tiene que haber revolución claramente y tiene que haber lucha. Si no, no se van a conseguir las conquistas. Existen dos películas que yo creo que reflejan todo el sentir de lo que tú acabas de describir. Una es Sufragistas y otra es Ni Dios, Ni Patrón, Ni Marido. Ni Marido, sí. De Laura Mañana. De Laura Mañana, la misma que tenemos, que hizo Clara Campoamor. Y ahí vemos el ambiente de las mujeres trabajando en la industria, en las condiciones penosas, sobre todo en la industria textil. Y ahí vemos también cómo las sufragistas, muchas de ellas, obreras, trabajadoras, pero muchas de ellas en el ambiente intelectual, están luchando. Lo que pasa es que para el ambiente marxista y para el contexto marxista no es suficiente. Tiene que haber una lucha. Y no se pueden confundir las... No se puede perder esto de vista, que hay que luchar por una sociedad comunista donde no haya propiedad privada. Mira, vamos a poner a continuación conversaciones que nos relata Clara Zetkin, que tuvo ella con Lenin. Entonces, Lenin, Clara Zetkin fue a ver a Lenin y le decía hay que crear un movimiento internacional femenino y hay que buscar una lucha femenina. Y Lenin le decía, de acuerdo, no se puede hacer la revolución sin las mujeres. Las mujeres son el 50% de la población, las mujeres son obreras, están trabajando, no podríamos hacerla. Pero cuidado, que no se desvíen a cuestiones específicamente femeninas, decía Lenin, porque muchas veces oigo hablar que en Alemania se está hablando de relaciones entre sexos y de problemas propiamente de la mujer. Dice, eso es burgués. Mucho cuidado. Para una mujer obrera, las luchas femeninas son un medio, la emancipación, el voto, el sufragio universal, son un medio para la conquista del poder para los trabajadores. Solamente un medio, nunca un fin en sí mismo. Vamos a escuchar las palabras. Vemos como Clara Zetkin acepta todo el planteamiento de Lenin, pero dice, hoy día las mujeres están sufriendo mucho y también están sufriendo mucho por cuestiones propias, por su relación con el varón. Y dice Lenin, sí, es que a los varones también hay que educarlos, no solo a las mujeres. Escuchemos estas palabras y después continuamos. El camarada Lenin habló conmigo repetidas veces acerca de la cuestión femenina. De suyo se comprende que concebía la plena igualdad social de la mujer como un principio completamente indiscutible para un comunista. Aún no tenemos un movimiento femenino comunista internacional y debemos conseguirlo a toda costa. Debemos emprender inmediatamente su creación. Sin este movimiento, el trabajo de nuestra internacional y de sus partidos no es completo, ni podrá serlo jamás. Y nuestro trabajo revolucionario debe ser completo. Le hablé a Lenin de cómo estaban las cosas en Alemania. Rosa de Luxemburgo daba gran importancia a la tarea de incorporar a las más amplias masas femeninas a la lucha revolucionaria y creía que debía publicarse un gran periódico consagrado al movimiento femenino. Lenin manifestó sus prevenciones y la alerta que había que tener con ciertas desviaciones que podían existir en algunas publicaciones o veladas de lectura. Me han dicho que en las veladas de lectura y discusión con las obreras se examinan preferentemente los problemas sexuales y del matrimonio. No pude dar crédito a esto cuando llegó a mis oídos. Por muy rebelde y revolucionaria que aparente ser esta ocupación, en definitiva, es eminentemente burguesa. A partir de aquí, Clara Zetkin, crea los movimientos, los congresos internacionales, participa en todos ellos y ya hay propuestas. Propuestas que muchas las reconocemos. Las mujeres tienen que tener igualdad de salario con los hombres. Las mujeres tienen que haber una protección especial para la maternidad. Los niños y las niñas tienen que estar escolarizados. Hay que hacer lo que llamaban, hay que olvidar un poco la maternidad individual por una maternidad colectiva. Hay que crear escuelas populares, una educación pública, una sanidad pública. Muchas cosas de estas las tenemos en los países capitalistas. Porque también el proceso capitalista se fue dando cuenta de que tenía que introducir reformas, que era demasiado exagerada la separación entre el proletario y el capitalista. Sin embargo, el planteamiento marxista es reformas, no, revolución. Incluso Clara Zetkin participó en una polémica muy importante por el pacifismo. Clara Zetkin vio lo que había ocurrido en la Primera Guerra Mundial y vio que se estaban armando los países. Y por supuesto que era pacifista, pero cuidado, que no fuera el pacifismo una tapadera que pidiera que los trabajadores dejaran las huelgas, por ejemplo. Había que tener mucho cuidado porque la meta es la revolución. Porque verdaderamente, dice, el socialismo no es tanto una teoría social, sino una praxis social. Y este es el imperativo del momento. Pero que sirva para entender nuestro momento y continuar con otras pensadoras marxistas que vamos a conocer. Muchas gracias, Maripaz. Ha sido interesantísimo. Gracias.